bueno pues entonces continuamos con otro nuevo vídeo aquí estamos con todo el esposo mi gente siempre relax y como lo han pasado este día chévere chévere y anda con todo mire cómo se siente ya la brisa ya mire ya estamos cerca de octubre ya estamos ya hueliendo casi el mes no no hay sopes hoy hoy se le ganó usted nadie donde andan así pero andan al fondo sitio y nadie que está pasando nada aquí con todos los poderes aquí reunido con todo que le pasó no lo vamos a salir el temporal no me salió no me dejó salir el temporal y por qué naila y cómo estaba lloviendo pues una hilita de yo que era de más chica que le creen no por ahora le pegamos dos cocajones ay güey ay güey no no pues un rapallelo castigo es que aquí lo derretimos pero no me va va que si va y ya mi ya mi alejandra pues aquí con todos los poderes que le pasó que no así se presenta el en vivo no pues que estaba lloviendo y yo solo no me podía venir va que si va va que si va va que si va va que si va no porque entonces le hubiera tocado ir a buscar allá a la playa con cayucos a la bocana si de un sol a pescar y hay un atarrayazo que aventarme a iban a ir a ir a yami si iban a ir a ir a yami va lo chinito va va a venir sácame de la atarraya que lleno de pescado y no atrechándole a la matata piensando que era una sirena ahhh cuántas peces ha sacado usted sirena chinito con atarraya Solo a Yami que va a sacar No la puede tirar Y comer pescado puede No me gusta el pescado Que ya lo coma Naila Y Yasmín Le gusta el pescado No le gusta Y María Elena Bien Y Yasmín Dice que no le gusta el pescado Busquen una serie Cuando fuimos con Aníadella González A la playa, a la barra No, no pescado ¿Cómo se le pide negar si uno? No, no, no Cuando uno dice que no le gusta el pescado No tiene que comer absolutamente nada Si uno No, 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 por favor disculpe Pero yo no como pescado ¿Usted le gusta el pollo cebollado, Yami? ¿Sabe? Anda en la luna ahorita Anda en la luna No sabe que es lo que estamos hablando nosotros No, no vino la luna A ver que hay que aparecer allá en la noche Ahorita ¿Y cómo va a venir aquí? ¿Quién es su comida favorita? ¿El pollo? Espera, es chinito Mi comida favorita Que diga ella Tiene que decir ella No le digan a pensar Exactamente Su comida favorita Que más le guste Sí, que más le culen Me gustaba macarrones con pollo Con pollo Sí María Elena ¿Cuál comida más preferida suya? Arroz con salchicha ¿Arroz con salchicha? Sí Y a Yami ¿Cuál la preferida la comida que usted más le traiga para comer? Que no la va a engordar Pues la mía la favorita es este arroz con queso este poroso Poroso Sí, sopa de salchicha Este es rico Sí, rico Sí Bueno, pues entonces dice Yami que a ella le gusta Dice A ver El queso Poroso Y arroz Con la sopa caliente de frijoles Con poquito Con poquito queso revuelto con chile Vaya, miren Lo que Yami dice es cierto Es bueno Sí, es bueno Esa comida caliente Es riquísima Es riquísima Porque el queso El queso poroso le daba un saborcito bien rico a la sopa Sí Y más que el queso Y más que le echa Así como dice la llave Esta ¿La alejandra? Le echa el quesito y más el arrozito Como la comida preferida de todos nosotros Es la gallina roja Más chichilidad Ah, esa sí Ajá, la gallina roja es la preferida de nosotros ¿Los frijoles? Sí La gallina roja Le puso en mente ese chino Va que sí No, es que esquive la caja Sí, la caja en el aire La caja en el aire Ajá No, pues sí Es que ¿Se acuerdan que antes decíamos nosotros Que la gallina roja es la preferida de nosotros? Teníamos un refrán de ese, va Sí La gallina roja con el arrozito caliente, va Ajá, cabal Esa es la principal de nosotros Ajá Esa es la mejor comida Es la mejor ¿Y qué nadie a la que le gusta más la comida? Bueno, pues seré sincero Aquella vez dije Pollo, pollo, va También me gusta el pollo Carne Porque la carne más si la hace Pinsadita en las planchas Jejeje Y ve más Más Carne Y a mí que me da alergia ¿Le gusta la carne? Sí ¿Es buena la carne, va? Sí, es buena Solo nos toca ver la carne, va Ajá, cabal Exactamente Y Vlad, ¿y qué más le gusta? Bueno, Vlad, no he dicho nada Si le gusta la carne o qué, va Ajá, cabal, ahorita Sí, me gusta la carne Así como dice Lencha Y también el pollo guisado ¿Pollo guisado? Siempre mi mamá me dice Que por qué Siempre, sea pollo, sea carne Sea lo que sea Siempre tengo que agarrar Un poquito de frijoles Para acompañar No es que así es Sí, siempre Siempre la gallina roja No la dejamos atrás Sí Es la principal Es la principal La gallina roja Como es el Vlad, va Cabal, así, eh El chino no le gusta El chinito como él Este, de otro país Nomás le gusta comer Ah, bueno Granitas A ver, ¿qué le gustará el chino, va? ¿Sabe qué me gusta? El ranas come Ajá Pollo en cebollado Pollo en cebollado Le gusta, chino Y el chile Y el chile El chile es bueno para el chile Ah Sí, el chile ¿Cuánto chile se come el chile? ¿Unos dos? Salateño Miren, Benayla Cuando el chino Cuando el chino Estaba así como brilli Ah Se comía Díaz y nueve Chilpepe Al mismo tiempo Pero no lo mascaba Tragado Ajá Ajá Por eso es que él Cuando Por eso es que abunda Bastante árboles Porque él hizo semillero Donde quiera Ah, chino Bueno Y por eso Están casando Las vacas Y los caballos Y los tunkos Por tanto Que comen carne de res ¿Va que sí va? Sí Ahí mejor Mayla ¿Cuál es Su fruta preferida? ¿La fruta preferida para mí? Ajá La manzana La manzana Sí Es buena más Si de la come con salita Sí, verdad Yo con sal me la como así Riquísima Bri ¿Cuál cosa le gusta más a usted Que se hace tomado Líquido? ¿Cuál es para tomar soda, fresco, lo que sea? Agua Agua Ah, cualquiera ¿Qué le gusta más? Me gusta la soda El terco y el agua Todo le gusta Sí ¿Bicuado de leche? Todo, todo También Vaya, Jamie ¿Qué prenda de vestir le gusta más a usted que le traiga? Como chores, como camisa ¿Qué colores más la trae más? Negro Negro ¿Por qué le gusta negro? No, no sé Me llama la atención ¿Pero por qué a nadie le gusta los rosados? Ajá, estábarta ¿Y ahí, güey? No, güey ¿Qué hay como hoy? ¿Así está la moda hoy, pues? ¿Hoy cué? ¿A revés está hoy la moda? Hoy los varones se visten de rosadito Ajá Y la hebra de negro De negro Sí, eso ahí también Vaya, María Elena ¿Qué le gusta a usted de... De cosas... Para la cara? ¿Qué más le trae a usted? Lo que ocupan para pintarse ¿Qué más le gusta? Pues el polvo Que se echa uno para acá ¿El polvo? Ajá ¿Qué es lo que le trae más? Sí Ahorita es casa Hoy hay loco Hoy sí va Hoy solo el lodo hay Hoy no hay polvo Ajá Hoy no hay polvo Yami ¿Qué pasó? ¿Qué más le gusta a usted De las penas de vestir? ¿Le gustan más los pantalones O los chores? A mí me gustan más los chores Y los pantalones de falda Casi es raro Solo cuando voy a la escuela Que me ponga falda Pero me gustan más los chores ¿Los chores? Los chores Sí va porque cuando... Viene en pantalonada No se conoce No En pantalonada Nunca la hemos visto Aquí en el canal Va Solo nomás Yo la he visto Cuando hay eventos a veces Ah sí es cierto Estoy mintiendo yo Y una vez que yo la vi Con una falda short ¿Quién es esa? Porque... Sí ¿Va que está ¿Está haciendo frío o va? ¿Está haciendo frío? Sí ¿Y a usted Blady ¿Qué le gusta más de polvo? ¿De polvo? No ¿Y a usted Blady? ¿Qué le gusta más? ¿Los boxers o los cajoncillos? Los boxers ¿Los boxers? Sí ¿Y usted Chinito? Asustado ¿Qué prendas le gustan más? ¿Los chores o el pantalon? Pantalón Pantalón Solo que me miran en chorado Pero sí Cuando salgo siempre pantalon Solo aquí en los videos Salgo casi todo en chorado ¿En chorado Chinito? Sí Porque no Si no enchuco todas las pantalones Pero ¿saben por qué Se están descartando los peligüeyes? Porque alguien por ahí Se va para la playa A comer peligüey Y no los gritos A ver quién será A ver ¿Quién será? A ver Yami ¿Cuál color le gusta más Usted en el cabello De echarse? Amarillo Amarillo ¿Y Yasmín? Amarillo también ¿María Elena? ¿Qué color le gusta más? Amarillo Amarillo ¿Qué es bonito? Yami ¿Y si le pudieran reto a los suscriptores De que se pinten el pelo Las tres De amarillo Lo hacen? Las cuatro ¿Qué dicen? Bueno pues entonces Dicen a las muchachonas Que les dan reto Dice De pintarse El pelo De amarillo Se lo pintan Dice Vaya Y si los varones Les ponen sobre todo Un reto Que les patrocinan Al tinte Que lo pinten De rojo Se lo pintan Rojo ¿Qué dicen? Azul negro tal vez Azul Así como lo anda Yami Así como lo anda Yami Deje de vuelta Vaya mire Así como lo anda Yami Rojo No rojo Yo ni sé Zapotado veo yo Zapotado No zapotado Ese color Era morado Pero ya Ajá Como zapotado Se ve Pero el morado Era más payuno ¿Qué dicen? ¿Qué dicen Naila? ¿Lo pintan así como lo anda Yami? Se está morrendo Lo aceptan Rojo Rojo Chino El chino dice Que le gustaría Canocito el pelo Dice así Como el color De la camisa De la malena Es que no sé Como le fue la No le permiten Ir uno así Pintado No es que nada más No es el reto chino Y después le toca Negro de vuelta Ajá ¿Qué color? ¿Qué color? ¿A qué 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 color? ¿Rojo te está diciendo? Mi color favorito es rojo ¿Rojo? Rojo ¿Qué color chino? ¿Está seguro? ¿Y vos? A mí me pregunta ¿A qué? Ay chino Hoy chino Hoy está en la luna Hay que quede claro Va que si no sabe No sabe Que estamos hablando Bueno pues entonces Yo no sé Con las palabras De los chicos Y las chicas Los vamos a ir despidiendo Bendiciones a cada Suscriptor que tenemos Suscriptor a nuestro canal Bendiciones Y bendiciones A los nuevos Que se están suscribiendo Bendiciones a todos Y bendiciones a todos Diciendo que Les regalen Ese lindo like Y el comentario Y que se sigan Diciendo Al salvador Mi gente Y bendiciones Cada uno Los suscriptores Y suscriptoras A la vez Que de un sitio Me las bendiga Exactamente Hayamos aquella Para hacer Poción de perfume De vuelta De ver Ahí estaba Bueno entonces Bendiciones A todos Bendiciones A todos Chau chau Gracias por 2018 ¡Ay!